y va a ser que vendan a la américa y que no lo quiere que televisa lo tenga ay wey que no lo vende que se desintegre vamos a ver ay igual carajo así está wey son técnicas vamos para que me la regresas esta es nuestra salvación de huevos si ganamos esto calificamos si no ya valió si no ya va en sí porque el tercer partido está bien cabrón contra el corre caminos son los líderes y en los últimos si nos toca andar este en los últimos partidos quedaron 7 a 0 y 8 a 0 hay que ganarlo hay que ganarlo cuando el brindis está de defensa hay un puro negro que no se puede a carajo si me lo ganamos gracias carajo queramos 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 Están ganando el monstruo, güey. Sí, sí, güey. Buena, negro. Y yo jugo dos penales, güey. Buena, ye, 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 ye. Digo, le, 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 le. Ojos, ojos, güey. A la izquierda cualquier mugrero, eh. Tranquilos, güey, tranquilos, güey. ¡Qué madre, carajo! Buena, buena. Le veo más fácil, le veo más facilidad este que el pasado, güey. Vamos, vamos, vamos. Ah, ahora sí, ya se armó, ya se armó, ahora sí, jajaja. Ya se acabó la hectárea que estaba haciendo, ahora sí ya puedo correr. Ahora sí, güey. Ahora sí ya tengo los bonitos, güey. Ahora sí ya tengo los bonitos, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahí estaba, aquí, güey. Vamos, vamos, vamos. Ahorita no sale otra. Qué madre. No la piden mucho, güey, hay que aprovechar eso. Tranquilo, Alepo Buena, cabrón Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Atrás, atrás Ahí estaba el EFO No me lo pediste, güey No, digo, ahí venía el EFO, güey No, a veces, aunque te la pidan, güey, aunque te ignoran Siempre ve con el que está más cerca de ti, güey Buena, ojo con el tiro de esquina, güey Buena, buena, negro Buena, negro Pa' que me quite, pa' que me quite Buena, güey Ojo, 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 güey, ojo Buena Buena Si, ya se desesperado, güey, por qué Ah, pinche caca Puta madre Vamos, vamos Vamos, muchachos Hijo de puta Ese güey no te la pasó bien Alejo, alejo Están hablando de chile aquí de ganar, mero Gajajajaja Tírale, tírale Nos estamos haciendo bolas bien machina arriba, güey Con el Edwin Mantente un ratito la O, güey Buena, ahí estamos Buena Britney, buena Britney Buena, buena, buena Vamos, vamos y nos podemos empatar La neta, pídale ahí abajo Britney Hemos tenido chance para Si, güey Ah, se me fue Buena, cabrón Buena, cabrón, buena Simi, Simi, entró, entró Buena, güey, buena, buena, buena Ahorita no sale, cabrón Llegale, llegale, güey Qué pedo Ah, sí, creo que están abajo de nosotros Ahí va el penal, güey Alefo, ven, ven, ven No, que no va a llegar el penal Esa, güey, mira Buena, buena, Britney Arriba, toca arriba Ya, la hiciste Ya, Simi, Simi, Simi Aguanta, aguanta, aguanta Tírale, tírale, tírale Venga, venga Vamos, vamos, cabrón Oh, claro, güey Claro, cómo no Porque si nos ganan ellos, güey Nos descalifican Y si les ganamos Quedan fuera ya, güey Mira, ahí contra quién les toca el siguiente partido No vamos, donde hubiese entrado, se vuelve a conectar a la playa Y le toca contra Leones Negros, güey Y Leones Negros está Fácil, está fácil No, o sea, a ellos les toca contra Leones Negros A nosotros nos toca bien duro, güey Leones Negros está en sexto lugar, güey Sí, claro, nos tienen que ganar a nosotros Vamos, güey, si podemos No, 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 no No Eso fue afuera, fue afuera Buena, carajo Edwin, Edwin Y ya Ya está abajo Ya me ha quedado afuera, güey Yo tenía que sacar el balón, güey Buena, cabrón ¿Cuál es ese Brakum? ¿Quién ? ¡Vamos! ¡Vamos! Está difícil de sentir algo ¡No mames! Tranquilos si podemos y pues Van a hacerlo a la compu ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Está sopada del hogar todo este, pero... ¿Esta? ¡No hay muera! ¿Por qué eres? ¡Segundo, segundo! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Estamos, güey! ¡Estamos encima! ¡Nos está pasando como ayer, güey! ¡Vas a ver ahorita acá de cabronas! ¡Oh! 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 ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer esto! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás, güey! ¡Centro, centro! ¡Tranquilos, tranquilos, 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 güey! ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Ahorita no salen, cabrones! ¡Ya estamos más cerca que nada, güey! ¡Hey! ¡No! ¡Tranquilos! ¡Vete, vete, vete! ¿Quién se va, quién se va? ¡El Pino, Pino! No, 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 no. ¿Qué, chico? Estaba... ¡Ay, no! ¡No, no, no! Estaba atrás. No. ¡Qué, chico! Yo estaba adelantado tú. ¿Cómo vas a dedo? ¿No? Tú venías atrás de mí, güey. Qué asco, güey. Ah, que creo que tú. Creo que estoy selloso adelantado, güey. Creo que tú selloso. Buena, Simi, Simi Espérate, espérate, espérate Entré Y ya me dejaste fuera Ya me habías dejado fuera Es que tienes que En ese amague que haces Y la cagas Y mandala de una vez Es un gol clarísimo Buena, güey Ahí está, ahí está Se metió, güey Tira, güey Tira Agüemo, güey Buenísima, buenísima Buenísima, güey Vamos por otro Vamos por otro Vamos por otro Mamá, prende la televisión Que estoy en vivo Así, güey Oh, sí, estamos en vivo Ya la está buscando La nada en los últimos minutos Vamos Vamos, que suene Vamos, vamos Dale, güey Vamos, vamos Golecito nos mete Golecito nos mete, locos Chota, chota el medio, chota el medio Pasa arriba Lo mismo, lo mismo Vámonos Ahora sí, ahora sí Que buena No, 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 no No, no, no No, no, no Ahora es el guillo aquí Vamos, vamos, vamos Piden arriba, piden arriba Soy fuente Dale Aguéntame, aguéntame Aguéntame Buena, Edwin, buena Híjate que pinche madre Dale, 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 vamos, vamos, güey, uno, uno nos mete, uno nos mete Bajo, 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 bajo No Vamos, 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 yo me quedo arriba, sí, mí Cuidado Háganla abajo, háganla abajo, empiecen de abajo, empiecen de abajo, güey Cierrense uno, güeyes Se la vi bien tirados a la banda, güey Sí, mí, trata de no tirarte tanto a la banda, güey Se nos han ido muchas jugadas porque te tiras mucho a la banda, güey, sí, güey Van a ser tiempo, güey, esos, güeyes, van a ser tiempo, güey Eso ya huele a tiempo, eso ya huele a tiempo, ojo, güey, ese Espérate, espérate, no Chinga, pensé que estaba fuerísima de lugar Dale, sí, mí Señores, tenemos que hacer el milagro de ganar, güey Y que estos güeyes pierdan, güey Si estos güeyes pierden, güey Y nosotros le ganamos Nos salimos, ¿no? Sí, además